El general es todo, el que quiere ver la gente, la lucha, la lucha El brazo de la lucha, el brazo de la lucha libre, aquí en el barco general es todo La lucha, la lucha Estoy harto de fútbol, estoy harto de béisbol Yo quiero ver la lucha que me llene de emoción Estoy harto de fútbol, estoy harto de béisbol Yo quiero ver la lucha que me llene de emoción La lucha, la lucha Todo listo ya empezó, que comience la función Jual hilatero con cuerdas se desborda la emoción Cabellera, cinturones, uno de ellos perderá Y la máscara en la lucha que no debe de faltar Ellos ya se encuentran listos, ya los van a presentar Rudos, técnicos, exóticos, los minis, ¿dónde están? Todos son profesionales y se empiezan a golpear ¿A quién quieres que caiga? No, pues que en el símbolo, con el bebote De una vez Símbolo, ¿quieres que haya acercado con él? Ya, de una vez, vámonos Oye, pues ahí van entrando los jugadores Precisamente por este lado Ya van llegando los niños Ahora sí toda la familia, compadre, a la lucha Ya está, mira, ¿están contentos de venir a la lucha? Sí Ahí está, mira, todas las niñas, ahora sí Y acá hablamos de una tercera, mira, aquí tenemos esta prueba ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo bien después? ¿En qué lucha va? Pues venimos a ver al vacuoso, contra el miembros, a ver lo tal ¿Apoyando a qué? ¿Apoyando a los niños, claro? Es tu compañero Claro, es tu compañero inteligente Y André, y a ver cómo nos ven Aparte de que la inteligencia de Chavis Quiero impartir justicia para que no metan más los que a ver que tal sale la chapa Espérame, espérame Si vas a hablar de Chavanna, déjame pronto la máquina de cromado Ahora sí me decías de Chavanna, ¿qué qué? ¡Cromale una oreja! ¿A quién apoyan los niños? La Chavanna, yo creo que a Chupo, a ver qué tal, porque yo lo voy a echar bien Porque Chavín está en consenso de mi princesa de esta vez Y la Chavanna sabe que lo hace bien ¡Saludando a todos los niños de la momia! ¡Venga, venga! ¿Cómo baila la momia? ¡Bállate con la momia! ¡Bállate con la momia! ¡Bállate con la momia ahí! ¡Vente, vente! ¡Vamos a bailar con la momia! ¡Venga aquí con los niños! ¡Venga, vale! ¡Eh! 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 ¡Ahí está Bonillo bailando con la momia! ¡Vente, vente! ¡Vente para que bailen con la momia! ¡Oh, Bonillo bailando con la momia! ¡Eh! ¡Vas a bailar con la momia! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Le ponen los patetos de los muertos a la momia! ¡Venga, venga, venga! ¡Eh! ¡Eh! ¡Va, venga, venga! ¡É! ¡Adiós, adiós! ¡Fuerde! ¡Venga, venga, venga! Un Facebook ¡Eh! ¡Fuerde! de compañeros a los dos, que viene siendo el símbolo y... Así es, mira, yo tengo años de ser amiga del símbolo y la verdad deseo que gane esta lucha, pero mi compañero ahorita en el momento es el sexy André y el mafioso, y también el señor Chabán, entonces yo vengo aquí nada más a que no se descontrole toda la lucha, pero creo que les va a ir bien y que gane el mejor. Se descontrola mucho el símbolo, tú lo conoces de más tiempo, como dices, y si pierde la caballera puede pasar algo que no quiera cortársela, No, es que el símbolo sabemos que es muy efusivo, es parte de los rudos, entonces... No, y le sabemos más cosas, pero bueno. No, y que aparte, al momento de estar luchando, la adrenalina les gana, les gana el coraje, y lo imagínate, el señor Chabán, Va a estar en medio ahí. Va a estar también en medio ahí, entonces yo creo que se va a poner un poco peligroso. Se va a poner muy peligroso. Pero yo quería presenciarlo, a mí yo no quería que nadie me lo contara, por eso... No, 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 no nos asusta el peligro. No, nos encanta el peligro. Oye, si venimos acá, por este lado, ¿a quién viene a apoyar usted? Apoyar a nadie. Esta noche venimos a dejar sin cabellera a uno. A uno tiene que... Uno se va pelando. Ojalá muy feo, ¿verdad? Pero bueno. Los dos me caen bien gordos, entonces voy a disfrutar. ¿A ti quién te cae bien? Todos te caen mal. Voy a disfrutar mucho este momento. Oye, sí. Oye, sí. Porque la verdad se cree muy carita, muy guapetón. Sí está, ¿verdad? Pero pues me encantaría verlo rapadito y el símbolo, pues hay que bajarle sus humos un poquito. Exactamente. ¿Te gustan entonces más rapados? Ándale, entre más rapadito mejor. Oye, sí, ándale, ándale. ¿Qué me gustan? Una pregunta. ¿Nunca te ha dado ganas de ser luchador, luchadora? ¿Serías de los exóticos? ¿Sería una buena presencia en la lucha libre, no? Pues, fíjate que no, nunca me ha llamado la atención, pero, pues, en esta vida nunca hay que decir de esta guana de beber, ¿verdad? Oye, a lo mejor cuando estaba más pequeño le ibas a la lucha libre, decía, te tocaba decir ¡Ay, quieres ser como la pimpio, quiero ser algo! No, pues, fíjate que solamente una vez en mi infancia visité lo que era la lucha. Este, y siempre se me hizo algo muy rudo todo esto. ¿No te gusta? Tú eres más... No, 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 yo no soy tan ruda. ¿No te gusta así rudo? No, 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 o sea, no, ¿será que es la lucha? Nada de ahorca, me dirá de eso. ¡Ah, bueno, y no! No, 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 eso es otra cosa. Ese es otro tipo de ejercicio. Bueno, pues, ya estamos a prepararnos para esta bonita lucha y ya lo saben. ¿Quieres apoyar a quién? A nadie, no vengo a apoyar a nadie. A mis compañeras tampoco apoyan a nadie. Yo vengo a apoyar a todos, que hagan el mejor. Nada más no se vayan a pasar con el señor Chavana, porque no, no, no. Andan muy preocupadas con el señor Chavana. Pues es que es el conductor de nuestro programa. ¿Qué pondrías si Chavana le pasa algo y mañana luna? No, me meto, porque no me va a tocar a mí. Pero mañana en el programa, ¿tú cubrirías el puesto del señor Chavana? No. ¿En el programa? No quiero, mejor que el señor. Este no se sabe de control. Hay muchos que quieren el puesto del señor Chavana, pero pues no, muy difícil. A ti ni te gusta el lío, ¿verdad? Sí, 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 muy difícil. ¿A quién pondrías tú? Si fueras el productor o productora del programa, ¿a quién pondrías? No, hombre. Pues es que Ángel Castro. ¿Tampoco te pasa? Ahora, aquí no le caen. Alfa Pirri. Alfa Pirri. Aquí a mí vamos a poner. Si le pasa algo al señor Chavana, pues que vayas con locuras. Ok. Esperemos que no pase a mayores. Ya está, esperemos que no pase a mayores. Nosotros nos retiramos, muchas gracias. Y si le pasa algo a Chavana, aquí estoy yo puesto para cubrirlo. Esto, bastantes menciones. Así está, allá estábamos. El Pirri, el papere, el papere. Compárenme, hay que encargarme. Sé que Chavana va a estar ahí, pero si le atiman a Chavana, no va a ver quién cubre el programa. Es que tuve que pensarlo antes de subirse Chavana. Nosotros no somos responsables. Ay, pues de qué. De él, no importa, no importa. Nosotros no somos responsables. Si Chavana se quiso subir, eso es problema de él. Si él no está preparado para subirse un ritmo, debe de subirse. A nosotros por eso nos dicen amargados. Porque cuidamos, queremos, respetamos la lucha libre. Y no es problema de nosotros. Si él quiere andar payaseando, me gustaría decir otra palabra, pero no la voy a decir. ¡Mira, compadre, mira! Si quiere subirse a pendejear el ring, no se lo vamos a permitir. ¿Por qué? Porque nosotros sí respetamos la lucha libre. Y se respeta el ring, compadre. Claro que sí. Digo, yo no sé qué regresa. Digo, ya cierto tiempo ya abierto. ¿No hace falta? No hace falta que regrese. Porque ese señor para nosotros es un payaso. Y nosotros sí dignificamos la lucha libre. Ahora sí, compadre, el hombre para toda la gente, para dignificar la lucha libre. Y nosotros somos el 38 team, estamos preparados para cualquier intervención y no vamos a permitir que Chabana regrese a ser el ridículo, menos en la empresa de nosotros. Acaba de decir mi parejón, la élite táctica está presente y no vamos a permitir que nadie entre a dignificar, a madrear la lucha libre. Ya está, compadre. Bueno, ya córtale, córtale, compadre. Ya córtale. Si van a como el drama, Chabana le dicen para... Porque luego quién va a ser el programa y en la mejor... ¡Tumero! ¡Tumero! ¿Para qué lo quieres? ¿Para qué lo quieres? Bueno, porque no les digo el programa, no. Sí, sí, ¿cómo lo quieres? No, no, no. Antes años me llevaba de salida, hombre. Ya, ¿por qué lo quieres? Bueno, pues ahí les encargo, compadre. Les encargo. Mucha suerte. Pues gracias por la entrevista. Mira nada más quién tenemos cargando sus dos y tres cinturones. Oye, te faltaron brazos para cargar cinturones. Preséntate con toda la gente. Pues yo soy Chabana, la diosa de la muerte. Y hoy voy por mi cuarto campeonato. Ah, por el cuarto. Así es. Oye, y tanto campeonato, has viajado por todo el mundo. Y ahora presentarte aquí en esta lucha tan especial donde hay una cabellera de por medio. Pues es el primer evento de nuestra casa, Lucha Time, aquí en El Majo. Y esperemos que sea un éxito. No sabemos quién vaya a perder esa cabellera. ¿Tú qué opinas? Yo sé, me hace que se nos puede volver loco el símbolo. Sí, yo también. Porque mira, ya tuvieron sus encontronazos por ahí. Así que ya trae mi historia. Pues esperemos que sea el mejor resultado. Pues Tuzcana ya la gente la conoce y la conoce. Y la gente me está pidiendo una vueltecita para ver a esta campeona. Mira, mira, nada más. No, 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 no. Porque tenemos, hemos visto muchos videos. Así, mira. Dicen que más lento, dice la gente que más lento. Ah, más lento, más lento. Hemos visto, hemos visto una lucha con otras luchadoras. ¿Y por qué siempre te quieren agarrar a la nalgada? No sé, yo creo que se les antojan, yo creo, sí. ¿Envidia? Envidia, yo creo, sí. Pues se me hace que sí yo quisiera agarrarla, dice la misma luchadora. Bueno, pues aprovechan, se aprovechan de mi nobleza un poquito. Mi nobleza no tiene nada, la diosa de la muerte es lo que menos tiene. Como jala la raza de ti, ven. Míralo, papá, ¿eh? Qué buen galecita agarraste, ¿está bueno o no, papá? Ah, sí, está bueno todo mundo. Oye, aquí tienen las camisas de Epidemios. Epidemios, Epidemios Junior. ¿A poco ya está el Junior también? Ahí está, vamos a ahorita. Ah, ese es el que yo conozco, yo no conozco al grande. No, ese es el Epidemios, Epidemios Junior. Ya está, compadre, ahí está, la máscara de todo. Bueno, pues aquí estamos afuera del majo, miren quién va llegando. Y ya va llegando con perro y todo. Hola, ¿cómo están? Bien, bien, se lo puso loco el perro. Gracias a mi perrito porque es bien peleonero, pero no lo podía dejar en la casa solito. No, no, pues qué bueno que te lo trajiste, lo vemos muy cómodo allá. Ah, ¿de qué perro hablas? Él es mi hermano, él es mi hermano. Oye, ¿cómo ves a quién vas a apoyar el día de hoy? Híjole, pues a mi amor, símbolo. El símbolo, dicen que el símbolo, pues vive muy lejos allá por... El cerro. No, 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 allá por San Bernabé, por eso mucha gente lo apoya. Pues no importa, yo vengo a apoyarlo a él, a ver qué tal. ¿Te tocó trabajar con el símbolo en las noches? Fíjate que no, la verdad no, muy poco tiempo porque cuando yo entré ya no estaba. Oye, ¿y por qué apoyar al símbolo si tienes de compañero a Andréu y al mafioso? Es que, pues también, es que no sé cuál irle, los dos están, los dos me gustan. O sea, para apoyar... Estamos hablando de lucha libre, ¿verdad? Ah, sí, de lucha libre, por eso digo, o sea, los dos me gusta cómo luchan. Pero si dijeras, tengo que agarrar uno para luchar y para lo demás, ¿a cuál agarrarías? Yo creo que... es que si me la pones bien difícil, pero... ¿A uno de los cuatro te gustaría ir el bebote? No, bueno, no, tienes razón, creo que esta vez voy a cambiar mi preferencia por mis compañeros del programa, eso sí. Pues apoyarlos. Aparte el símbolo no me pela, entonces pues sí, creo que sí. O sea, ¿tú sí quisieras tener algo con el símbolo? Pues es que siempre me habla por las redes sociales y me ilusiona, y luego en el programa me voltea la cara y se quita, entonces... O sea, ¿es más divo que ustedes? Sí, ya sé, la verdad sí es más divo, pero yo creo que tiene a alguien y le pegan, por eso. Pero mejor ya no voy a decir nada y luego no lo vayan a abandonar. ¿Cómo se llama el perrito? Ronnie. ¿Y el que lo trae cada agarrado? Aro. Compadre, ya estamos aquí en Papi Rebolla, es lo más adentro de los camerinos y vamos a encontrar mafiadoso listo, listo. ¿Qué pasó Papi? Estamos listos para dar este encuentro y tú sabes que este día me voy con la cabellera del símbolo aquí en las manos, papi. Oye, sí compadre, ¿no te preocupa perder tú la cabellera? No, no me preocupa porque me estuve preparando 24-7, tú lo sabes, Chipinque, San Pedro ahí, son los colorines y... Hay ahora sí que entrenamiento en la sierra. Entrenamiento en la sierra, tú sabes que el batallón de San Patricio para arriba es de nosotros. Ya está compadre, ¿algo que le quieras decir al símbolo? No, el símbolo no, pero ya te voy, te voy. Bueno, pues ya se va, va directamente al cuadrilátero, aquí seguimos, ya va a pirrón. Ahí les encargo a este que está en otra. Vamos, vamos, bien. A este. A este. A allá, compadre. Praticamos al rato. Sí, señora. A la pareja, a la pareja. Papá, estamos ya aquí entrevistando a Chabana. Chabana, vuelves, vuelves otra vez aquí a lo que es la lucha libre después. Primero quisiera preguntarte de esta lucha, más de referee. Voy de referee y voy a tratar de imponer justicia. En lo que me parece a mí injusticia con el cuate que anda ahí refiriando, el tal Coronas, que no ha sido para nada y que me preocupa que no sea justo el combate, por eso vengo yo el día de hoy. Chabana, no es lo mismo andar separando ahí a las muchachas de este show que andar separando a estos luchadores, ¿verdad? Es correcto, papi, lo has dicho bien. No es lo mismo andar tranquilizando a la raza ahí en el estudio que aquí con unos guachos, están locos. Estos están locos. Cuidados, cuídados, 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 cuídados. La lucha libre es una mafia, cabrón. La lucha libre es una mafia, cabrón. De pronto vamos a las fotos. ¡Me tocó una foto! ¡Me tocó una foto! ¡Y ahora sí, señoras! ¡Me tocó una foto! ¡Me tocó una foto! ¡Una foto! Hay problemas con el señor Chabana y el señor Corona precisamente. Aparte de lo que ya se ve cualidad, pero esto es una locura. Chabana ahí tratando de... ¡Enferetan es! Ahí está Navajas guardando. ¡No me deja! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Más lejos se le va a tragar ¡Aquí está Chavana! ¡Se va sobre cadena! ¡Y la gente juega en cadena! ¡Aquí está Chavana! ¡Aquí está Chavana! ¡Aquí está Chavana! ¡Aquí está Chavana! ¡Se va sobre cadena! ¡Córetai Chavana! ¡Aquí está Chavana Chia! ¡Esto se está bebiendo una niña fuera! ¡Aquí está Chavana Chico! ¡Aquí está Chavana Chica! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!